Autoridades sanitarias de la Cancillería y directivos de la farmacéutica Pfizer se reunieron esta mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir el primer lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó a las instalaciones para recibir el embarque, uno de los primeros en arribar en América Latina, pues México será el primer país de la región en aplicar el antídoto. Hace apenas unos días, Ebrard anunció que serían hasta 1.4 millones de dosis las que llegarían a México, de aquí hasta el 31 de enero, gracias a un puente aéreo entre México y Bélgica. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó desde Palacio Nacional que mañana iniciará el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Vamos a empezar con los trabajadores de salud, como se acordó, los que están en hospitales COVID-19. Médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, los camilleros, los trabajadores de los hospitales que están atendiendo COVID-19. A las 8.49 horas del 23 de diciembre, funcionarios mexicanos arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde esperaron la llegada de la vacuna. Entre los asistentes se encontraban el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario Hugo López-Gatell, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado. Minutos más tarde, a las 9.01, el primer embarque de 3.012 aterrizó a bordo de un avión de la empresa DHL. En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard publicó lo dicho. Primer embarque de vacunas Pfizer-BioTec llegando a México. Minutos más tarde se llevó a cabo con sumo cuidado la descarga de los antídotos. Marcelo Ebrard destacó que México es uno de los primeros 10 países en el mundo en recibir la vacuna. Teníamos que llegar sin retraso y aquí está la vacuna. Ya logramos el primer objetivo. La segunda meta es tener acceso suficiente. Respecto a lo cual dijo que el acuerdo con Pfizer es de 34 millones de dosis, además de que se está trabajando con otras farmacéuticas. Habrá abasto suficiente para el plan de vacunación que desarrolló el sector salud del gobierno de la república. Esto significa que será universal y va a ser gratuito. Aseguró y concluyó diciendo que llegará a todo el país. En síntesis, logramos ser uno de los primeros 10. Dos, ya están comprometidos, pagados y en proceso, las vacunas que se necesitan para que sea universal y para que sea pronto. ¿Qué podemos decir para concluir? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos y mañana que empiece la vacunación, pues más contentos vamos a estar. Muchas gracias por acompañarnos, gracias compañeras, compañeros. Muchas gracias. Ahora lo importante, dime qué piensas tú de este primer embarque de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias. Gracias.